Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y bueno, pues aunque hace unos meses Lilia Dan fue ganadora de un Grammy en Estados Unidos, ella asegura que para ella es un honor cantar música regional mexicana, aunque su apariencia la haga víctima de discriminación. Vamos a escucharla. Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Lilia Dan confesó haber sufrido discriminación racial en Estados Unidos y todavía sentir miradas de indiferencia en la noche que se impuso como la ganadora del Grammy por su disco Pecados Milagros. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? En conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, para anunciar sus conciertos en esta ciudad, Lilia hizo un llamado a los propios mexicanos para defender nuestros orígenes y promover nuestra cultura. No sé si es porque hay la impresión de que en México no queremos la música folclórica, pero yo creo que sí la queremos, sí, bastante. Y lo que pasa es que quizás los medios de difusión más fuertes no lo difunden como deberían. Así que yo digo que eso debe de cambiar. Yo creo que lo vamos cambiando a nuestra manera. Yo soy una muestra y un ejemplo de ello. La cantante habló de su debut como actriz en la cinta americana, María Chiglindo. Estoy en algunas de las escenas de la película, que es que actuando. No me encantó tanto actuar, pero sí estoy cantando. ¿Tú te contiendes? Sí, ahí estoy. La vida es la ruleta, en que apostamos todos. La Oaxaqueña ultima los detalles para la presentación de su nueva producción discográfica, en la que invitará a figuras de la música popular de Latinoamérica. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!